Queridos hermanos y queridas hermanas, Les aseguro que yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice el Señor. Estas palabras de Cristo resuenan hoy en el centro de la liturgia, este cuarto domingo de Pascua, y particularmente en el canto de Aleluya. Con estas palabras quiero honrar a Cristo resucitado. Él mediante su pasión y la muerte se ha revelado como pastor que da la vida por sus ovejas. Y en su resurrección nos ha dado la certeza de que vive por los siglos y conduce a su rebaño a la vida eterna. Aquí lo que escribe este propósito San Pedro en su primera carta. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no pronunciaba amenazas. Al contrario, se ponía en manos de que juzgue justamente. Cargado con nuestros pecados subió al leño, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Nos resultan muy familiares las palabras de Salmo 22. Muchas veces hemos leído, cantado este Salmo y acabamos de oírlo hoy. Ante todo se habla de pastos que significaban el seguro alimento espiritual que nos proporciona el Señor. Agua que apaga nuestra sed ardiente y camino que hace ver como nuestra vida está moviéndose hacia una meta. Y también nos habla de valio oscuro que representa las diversas dificultades que encontramos. Estas imágenes se derivan del ámbito de la relación entre pastor y su grey. Pero hay también imágenes que recuerdan una gozosa situación del banquete. Y estas imágenes son, entre tantas, la mesa preparada que significa la abundancia que nos ofrece la comunión con el Señor. Olio, refiriéndose a su acogedora hospitalidad. Y cáliz rebosante, porque el Señor es siempre generoso con nosotros. Todo el Salmo y sobre todo el último versículo que dice, Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Manifiesta la felicidad inmensa que produce Cristo, buen pastor, el cual guía al hombre por los caminos de la felicidad y gracia durante toda su vida terena para hacerlo llegar definitivamente a la casa del Señor. Cristo resucitado después de su pasión, originó esta confianza inmensa en los apóstoles y también en todos sus seguidores, los discípulos. También en los tiempos difíciles de hoy, como ahora, en tiempos de pandemia, cuando tenemos que pasar por un barrio oscuro, como dice el Salmo, y más de una vez podemos sentir incluso el temor del mal, no se olviden de rezar, de confiar en Dios, de entregarse totalmente a su paternal protección, pues somos sus hijos y tenemos que confiarle plenamente. Cristo en la liturgia de hoy se llama a sí mismo no sólo el pastor, pero también la puerta de las ovejas. De este modo Jesús con la palabra del pastor subraya todo el profundo cuidado de Jesús por su grey, que somos nosotros, hasta el punto de darse totalmente a sí mismo por nuestra salvación. El buen pastor da vida por sus ovejas. En esta línea se expresará también la carta de los oficios, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Nos corresponde a nosotros reconocer en el único Señor nuestro y seguir su voz. Las ovejas conocen la voz del pastor, de su pastor, evitando atribuir estas características a cualquier mercenario humano, al cual en definitiva no le importan las ovejas. En el mundo de hoy día tenemos muchos mercenarios que se burlan de las ovejas, las destrozan, inventando como este coronavirus, destrozando la vida de tantas personas, haciendo daño a toda la humanidad, al rebaño del Señor. Y esta reflexión nos prepara para entender también esta imagen de la puerta. Dice Jesús, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrar a pastos. Con estas palabras afirma lo que después anunciaron los mismos apóstoles. ningún otro nombre nos ha dado, nos ha sido dado entre los hombres por el cual podamos ser salvos. Él es nuestro único acceso al Padre y Él toda nuestra vida encuentra su más auténtica libertad del movimiento. Todo cuando hacen de palabra y de obra hacedlo todo en nombre del Señor Jesús. Y por ese motivo en estos tiempos cuando hay tanta pobreza, tantas familias, tantas personas sufridas de hambre, nosotros tenemos que servir uno al otro en nombre en nombre del Señor. No por la filantropía, sino en nombre del Señor. Si cáritas, si un sacerdote, una religiosa, si en general la iglesia sale el encuentro de cada persona, es en nombre del Señor. es necesario sentir esta llamada, es necesario acogerla como dirigida a cada uno de nosotros, aceptarla con el corazón y con la vida. Ante todo es necesario reforzar continuamente nuestra unión con Cristo buen pastor y hacerlo en cada circunstancia de nuestra vida, tanto cuando nos aliamos junto a las aguas tranquilas, como cuando nos encontramos en el valle oscuro, Él es siempre nuestro pastor y nosotros debemos ser también siempre ovejas de su propiedad y no podemos perder la confianza, la esperanza y este amor a nuestro Señor que es nuestro buen pastor. A pesar que hay momentos de prueba como esta que vivimos ahora, necesitamos confiar plenamente al Señor y solamente nuestra fe nos salvará como dice el Señor. dijo esto justamente a tantas personas que estaban enfermas, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Por ese motivo tenemos que tener esta fe tan profunda y una entrega total al Señor confiando plenamente un buen pastor. Hoy día también es necesario recordar y pedir a todos la oración por aquellas personas que trabajan y están en pleno servicio pastoral, comenzando desde nuestros sacerdotes religiosos y religiosas, pero también tantas personas que se entregan plenamente a Dios trabajando pastoralmente en la iglesia sirviendo uno al otro. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir dentro de la iglesia y tenemos que colaborarnos mutuamente, ser solidarios y no buscar protagonismos sino servir uno al otro. Pues no somos políticos, estamos justamente en servicio del Señor y solamente en su nombre tenemos que cumplir la misión que Él mismo nos ha confiado. También tenemos que recordar y rezar particularmente hoy día por los seminaristas, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, pero particularmente por las vocaciones al sacerdocio ministerial, al fin de que no falten pastores en la iglesia. pues la miez es mucha, es grande y tan pocos obreros en la viña del Señor. Cuántos sacerdotes y religiosas están justamente en campo, en las comunidades, en los pueblos, encapsulados justamente también con nuestro pueblo, pero identificándose con la familia, con la familia parroquial y justamente están acompañando en estos momentos difíciles a nuestro pueblo. No les abandonaron porque quien abandona a las ovejas son los ladrones que vienen solamente destrozar, dividir y aprovecharse de estos. Hoy día podemos ver fácilmente personas que y estos acontecimientos aprovechan para su propio protagonismo o su propio favor. Hoy día más que nunca con humildad tenemos que servir uno al otro. Y San Pablo escribe a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad, pues ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en parte y es posible realizar esta función a nivel muy práctico. Por ejemplo, los padres tienen una misión pastoral en la relación con sus hijos, los hijos con sus padres. también los hijos deben tener una atención especial entre sí mismos, sobre todo cuando estos viven en este tiempo tan difícil como tantas veces hemos mencionado en tiempo de pandemia. Estamos encerrados en la casa, tenemos que cumplir nuestra misión y los maridos tienen la responsabilidad frente a su mujer, la mujer frente a su esposo y tienen que los dos cumplir la misión con sus hijos y mutuamente tienen que ir corrigiéndose y mutuamente tienen que trabajar y vivir unidos exhortándose también nosotros tenemos responsabilidades frente a los enfermos, los enfermos frente a los médicos y enfermeras y a toda la sociedad pues tienen que también ofrecer su sufrimiento por toda la comunidad. Además a los mismos enfermos tienen que vivir profundamente nuestra fe a pesar que sufren muchísimo. San Pablo nos escribe cuando parezco débil entonces es cuando soy fuerte. Es decir están están en disposición de hacer ofrecer los propios sufrimientos y eso no se olviden. Nosotros tenemos que ayudar a los enfermos los enfermos tienen que ayudarnos a toda la sociedad ofreciendo su propio sufrimiento por cada uno de nosotros. San Pedro nos escribe si obrando el bien soportan el sufrimiento hacen una cosa hermosa ante Dios pues para esto han sido llamados ya que también Cristo padeció su pasión por ustedes dejándoles un ejemplo para que sigan sus suelias al terminar esta reflexión quisiera recordarles que comenzamos el mes de María mes de mayo dedicado a la devoción a la Virgen María una vez más nos encomendamos al cuidado maternal de nuestra madre la Virgen María pidiendo para que proteja nuestro pueblo orureño y nuestro pueblo boliviano y nos mantenga bajo su manto maternal para que ni coronavirus ni cualquier otra enfermedad o cualquier otro virus o bacteria haga destrozar nuestra vida y para que podamos bajo su protección maternal vencer todo este mal les deseo a todos ustedes a todos nosotros para que el Espíritu Santo llene nuestros corazones para que el Espíritu de Cristo buen pastor penetre en cada uno de nosotros en la profundidad del alma de cada uno de nosotros les deseo que vivan su felicidad y su gracia y que esta semana de encapsulamiento no sea para nosotros un castigo sino un tiempo de retiro espiritual donde saliendo después de una semana de nuestras casas podamos ser renovados y nos entreguemos plenamente a Cristo buen pastor como ovejas suyas y sigamos su camino que así sea amén que así ovejas ovejas